hola 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 muy buenas después de mucho tiempo volvemos a nuestro set de grabación para presentaros unos nuevos productos vamos a hablar de cubiertas de neumáticos de car... mi carmen la que me ha liado el as este del pueblo paleta de las narices dejados pokemon ya a ver bueno hoy veníamos a hablar de neumáticos cuando hablamos de neumáticos de bicicleta enseguida pensamos en la marca continental en vitoria bueno hoy vamos a enseñaros vamos a hacer una review de los productos principales de la marca tufo tufo es una pequeña marca de la república checa que tiene muy poca variedad de neumáticos pero de muy alta calidad venga vamos a recoger esto y empezamos bueno los más puestos en el mundillo ciclista conocerán la marca tufo por sus reconocidos tubulares tufo tiene una gama bastante amplia de neumáticos de tubular victoria continental siempre ha sido las marcas top de tubulares pero sin embargo tufo ha tenido mucha fama porque tenían unos tubulares bastante económicos y sobre todo tenían un tubular muy pequeño de 160 gramos que para repuesto venía estupendo yo he estado utilizando este neumático este tubular de la marca tufo durante un montón de kilómetros y problemas de pinchazos y las sensaciones bastante buenas y ahora para cuando empiece el ciclocross voy a llevar este tubular el primus de 33 de anchura redan mucho y pinchan poco bueno es una lástima que ya cada día los utilizan menos los tubulares pero sí que se están poniendo muy de moda para ti un collar luego cortaré y pegaré que luego queda el vídeo estupendo estos neumáticos están tan de moda que te dejarán alucinado el gravel está de moda y tufo tiene anchura de sobre los 40 diferentes tipos de de taco los he estado probando el lateral bike festival y estuve en la muela epi también con este neumático va fantástico en una relación muy buena entre rodar en carretera y el agarre sí que quiere decir que hay neumáticos grave que son muy finos de carcasa muy muy delicada que pinchan enseguida sin embargo estos tienen bastante buena resistencia y un peso muy contenido si los de bicilad los mejores youtubers no los de bikineros no no los de bicilad el barbas es el más guay no es el de jorge yo me quedo con bicilad yo me quedo con bikineros con quien os quedéis vosotros a cada ciclista le gusta un neumático distinto hay algunos que valoran mucho el peso otros que valoran mucho el agarre unos que quieren el neumático más ancho más estrecho más presión menos cada uno tenemos unos gustos distintos pero el grueso de ciclista de maratón de rally utilizamos continental cross king 754 la masisarde 817 la victoria barzo 726 y en este mismo sector está la tufo xc11 es un taco bajico y repartido por todos lados es una cubierta bastante rodadora muy similar a reiki y a la icon exactamente los laterales son bastante fuertes no son como otras cubiertas por ejemplo las victoria de color caramelo son papel de fumar y hay otras que sin embargo son muy muy gordas y pesan muchísimo esta cubierta tiene un lateral bastante fuerte y si se parece un poquitín a la de gravel tubeliza muy muy bien y no da problemas de pinchado 665 es la mas ligera la tufo es la mas ligera de todas si que es el taco un poquitín fino pero es la mas ligera de todas tubeliza bien y tiene bastante resistencia a los pinchados he llevado masis no me han gustado mucho he llevado victoria funcionaba muy bien pero aun le faltaba un poquitín las continental son las que llevo ahora que dan un agarre muy bueno y rodar muy suave pero tengo muchas ganas de probar las tufo y a ver que sensaciones tenemos y por ultimo neumáticos de carretera tubelés en medida 28 hace poco que estoy con el tubelés y llevo montadas en mi bicicleta la victoria corsa next es un neumático que me ha sorprendido rueda muy 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 bien el tubelés se nota que corre la bicicleta que para que pero he tenido bastantes problemas con el tema del aire como veis aquí tengo mi rueda con una cubierta victoria corsa next de tubelés que la ultima vez que salí pegue un golpe con una piedra y tuve que meter una mecha me funcionó muy bien el tubelés tardó en perder presión y luego fue meter la mecha hinchar y pude llegar a casa sin ningún tipo de problemas así que voy a quitar la cubierta vieja si puedo ahí está perfecto y voy a colocar la tufo modelo contura prima para ver qué diferencia hay a ver si tubeliza bien y no da problemas esta victoria tuve bastantes problemas porque le costaba tubelizar la hinchaba y perdía y perdía y le metía más líquido volvía a perder y salía por la carretera y a la hora y media dos horas había bajado de presión hasta que se yo me costó bastante no estoy muy contento con la victoria corsa tengo ya limpia la cubierta le he quitado ya la cubierta he limpiado para no contaminar mucho con los líquidos esta tiene un interior de 25 y es una llanta tipo jugles quiere decir que no tiene los típicos ganchos así que el perfil para que se agarre la cubierta la tufo se supone que vale tanto para las llantas jugles como para las llantas normales con el gancho te gusta el lateral en crema el marrón o no a mi no me gusta nada pero como como hay que ser hay que parecer que somos pros pues oye cubierta de ancho 28 en una llanta de interior 25 lo colocamos vamos a hacer la prueba a ver si tubeliza bien y se puede montar bien de momento se monta excesivamente bien se mete con la mano pam 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 y vamos a meterle un poquitín de líquido tubeless con eso suficiente un poquitín hasta hasta ahí y para hacer la prueba a ver si tubeliza bien a ver si la el neumático engancha engancha bien en vez de tubelizar con compresor voy a intentar tubelizar con la bomba de mano ha sabiado que ibas a decir el soplido jajaja hay algunas algunos neumáticos tubeless que así con la bomba es llegar ponerlos y pilla a la primera pero este este no tubeliza así a la primera con la bomba a birra Rueda tubelizada, le ha costado un poquitín, no ha enganchado nada a la primera, igual tema del hoodless este, tema de los laterales, las cubiertas continental sí que tienen como lateral con un poco más de labio y tienden a enganchar un poco mejor, estas no está mal, pero le ha costado, el tubelizado rápido, no ha dado problemas de talonar y se ha quedado completamente recta, había pensado en las famosas continental gp 5000 tubeless, estas están funcionando fantásticos, no hay que decir que es muy buena cubierta, aguantan unos 4000 kilómetros cerca de 5000, pocos problemas de pinchazos y tubelizan francamente bien, pero tenemos aquí la contura prima que es el tope de gama de neumáticos tubo, que también tiene protección Vectran, es prima hermana de continental, lleva una capa por dentro para proteger de antipinchazos, sí, súper guay, pero lo que más me ha sorprendido es cuando la he puesto en la báscula, ponemos la victoria, 295, continental, 275 y la contura prima, 235, ojito, ojito, si agarra bien y tiene resistencia ante los pinchazos, será una cubierta estupenda, estupenda, maravilloso, por cierto David tengo que dejar el vídeo, porque, que tubo, que tubo, Chao.